MOTHERFUCKER MOTHERFUCKER No tengo tiempo No tengo ganas de hacer nada No tengo pasencia Para hacer millones Tengo ganas, no hay recursos, así que ahora osito, me voy a quitar, no tengo nada, no tengo, sino ya os había puesto a partir, así que esto es lo que hay una puta mierda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!